El Instituto Bispo Silva Lezaeta se prepara a conmemorar 56 años desde el nacimiento de este establecimiento educacional. Por ello, un grupo de exalumnos de este recinto está organizando el primer encuentro multigeneracional, denominado Muchos Años, Un Corazón, el cual iniciará este 16 de mayo. El día del 16 al 20 hay una muestra histórica, una línea del tiempo en la cual nosotros quisimos construir la historia del colegio. Todos los momentos, los hitos importantes que se han destacado a través de la historia del colegio, personas importantes, padres importantes, rectores que han dejado un sello en el colegio y también destacar lo que es la parte académica, lo que es la parte social del colegio. Instancia donde también el próximo sábado 21 de mayo se realizarán diferentes actividades deportivas, las que se llevarán a cabo en el instituto. Además, un acto para conmemorar los 56 años de este a través de las diferentes generaciones que han formado parte de él. Vamos a traer un artista que es el señor Jaime Ayala, que es el vocalista de síndrome y también algunas bandas rock de ex alumnos del colegio que nos van a estar acompañando ya en una actividad más distendida. Podemos llamarle una actividad más de compartir con los compañeros y una actividad que los sacamos del colegio, obviamente por lo que requiere realizar en ese momento. Además, los ex alumnos invitaron a toda la comunidad a participar este 28 de mayo en la corrida de aniversario de Lesaeta. Bueno, la corrida lamentablemente por un tema contingencial de lo que es la autoridad no se pudo realizar. Sin embargo, va a ser el día 28 de mayo va a estar la corrida. También viene lo que es la actividad social, que es donde los ex alumnos vamos en apoyo de la institución Niños Estrellas. Aniversario que busca en un futuro no muy lejano, conformar una federación de ex alumnos para mantener el legado que este establecimiento entregó a alumnos, profesores y quienes formaron parte de la familia Lechuga.